Hola gente de Youtube hoy les traigo la batalla de Tito la tortuga versus Snorky versus Bugs Bunny versus Tiktok en esta ocasión he inventado una situación en la que estos personajes se encuentran Tiktok habría asesinado a la familia y estaría afuera del estudio de los splits y el pato Lucas estaría corriendo de Bugs después habría llegado Tito que había matado al conserje y Snorky llegaría y la batalla habría empezado Snorky inviste a Tito y Tiktok se abalanza contra Bugs Tito le dio varios rasguños a Snorky pero Snorky ni se inmuto y le arranca el brazo a Tito Tito le da un guitarrazo y Snorky se enoja y con toda su fuerza le rompe su guitarra y su cabeza mientras tanto Tiktok se abalanza contra Bugs entonces le corta una oreja Bugs con sus dientes lo parte a la mitad pero con sus últimas fuerzas salta sobre Bugs pero Bugs le quita la cabeza y cuando Bugs se iba a ir ve a Snorky Bugs le muerde el brazo pero Snorky ni se inmuta y lo tira al suelo y le aplasta el cráneo y el pato Lucas corre de pavorido y porque gano Snorky en fuerza gana Snorky en resistencia gana Snorky en deplazamiento gana Bugs en combate gana Tito en reacción gana Snorky en armamento gana Tito en axe gana Tito gano Snorky porque tiene más fuerza y más resistencia los demás personajes no tienen buena resistencia y reacción ya que si le hacen daño a Snorky Snorky lo resistiría y si Snorky les da un golpe muy difícilmente lo esquivarían dejando a Snorky como el ganador si les gustó el vídeo dejen su like y suscribanse al canal y dejen sus ideas en los comentarios y las más creativas se les harán un vídeo buena ya nos vidriamos adiós